Bien, buenas noches, les saluda el profesor Lainez, estamos presentando un tema muy importante de razonamiento verbal. El tema se titula plan de redacción. Bien, ¿Están listos, preparados? Comencemos. ¿Qué significa redactar? Escribir correctamente. Para redactar un texto tengo que seguir una estructura. La estructura puede iniciar con el título, en el título tenemos el tema que nos va a dar la idea general, luego viene el desarrollo, el desarrollo o el cuerpo o contenido del texto. En ese cuerpo o contenido podemos encontrar ideas de contraste, podemos encontrar ejemplos, podemos encontrar causa consecuencia, complementos, y al final la conclusión. Ahora, el texto también puede iniciar con una definición que nos da una idea general. Puede iniciar también con un problema, y al final la solución puede iniciar también con una presentación. La presentación de una idea general, o la presentación de algún autor o personaje que haya tenido una idea grandiosa. Bien, entonces, hemos dicho que en el desarrollo podemos obtener la explicación y los ejemplos. Antes de continuar con los ejercicios vamos a enviar los saludos correspondientes a los chicos de la Academia Premilitar Esparta. Saludos para Arana, Kiara, Oscar Noa, Rosa, Burgos, Santiago, Carvajal, Coqui, 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 Paraceta, Sánchez, Sarria, Bonzón, Mauricio, Vila, Alcántara, Geraldín, saludos para Quintana, y saludos para Belén. Bien, chicos, en general, saludos para todos ustedes. Ya, espero que este video les ayude muchísimo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, veamos la primera pregunta. Ya habíamos desarrollado la 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver la 4. El título es Prejuicios sobre las vacunas. ¿Ya? Entonces, todo el texto me va a hablar sobre las vacunas. Pero tengo que buscar una idea general. Esa idea general puede ser, número 1, una definición. Número 2, puede ser un problema. Número 3, puede ser una presentación. A ver, ¿habrá alguna definición en alguna de las alternativas? Sí, profesor. En la número 3, hay una definición de las vacunas. Perfecto. Entonces, esa sería, esa oración sería el inicio del texto. Iniciaría con la número 3. Entonces, la respuesta es entre la D y la E. ¿Ya? ¿Qué más? Luego, nos dice que las vacunas son sustancias muy importantes. ¿Ya? Y en la número 1, ¿de qué habla? Se afirma que las vacunas son las responsables del cambio climático. Ah, profesor, nos está diciendo que que las vacunas no son tan importantes en la número 1. Ah, entonces, si no es tan importante, entonces, entonces, hay ideas, la número 1 se opone a la número 3, porque en la 1 dice que son importantes y en la 3 dice que son importantes y en la 1 dice que son responsables del cambio climático. Ya, pero si la 1 se opone, hay que buscar un conector de oposición. Bueno, el conector de oposición puede ser, sin embargo, pero no obstante. A ver, ¿en qué alternativa encuentro un conector de oposición? En la número 2, profesor. Bien, entonces, esa oración es la que va a iniciar la idea opuesta a a lo que decía antes, a lo que decía que la vacuna era muy importante. ¿Ya? Entonces, después de la 3 viene el conector de oposición, la número 2. Sin embargo, existen diversos estereotipos sociales, es decir, prejuicios, los estereotipos sociales son los prejuicios, sobre los efectos de las vacunas. Ya. Esos estereotipos, ¿cuáles son? Esos estereotipos son, número 1, cuando afirma que las vacunas son responsables del cambio climático, es un prejuicio. ¿Qué más? Otro prejuicio, ¿cuál sería? Profesor, en la 5 dice que las vacunas son la causa del autismo. Ah, ya. Esa también sería un prejuicio, ¿no? Un prejuicio. Porque no se puede comprobar, verificar, ni demostrar. Por lo tanto, ahí tenemos entonces el, en la número 3, importancia de las vacunas. Número 2, la idea opuesta en la cual los prejuicios, hay prejuicios sobre los efectos de las vacunas. La número 1 es el primer ejemplo de los prejuicios, la número 5 sería el segundo ejemplo de los prejuicios, y terminaríamos con cuál? Con la 4. ¿Qué dice la 4? Detrás de la gran mayoría de los efectos nocivos archacados a las vacunas, solo existen coincidencias, solo existen coincidencias en el tiempo y espacio de fenómenos independientes que encontramos relacionables desde nuestra interpretación. bien. Esta sería como, la número 4 sería como una conclusión o resumen, donde se está refutando, ¿qué cosa? ¿Se está refutando a las vacunas o se está refutando a los prejuicios? Profesor, se está refutando a las, a los prejuicios, a las vacunas no, porque está diciendo detrás de la gran mayoría de los efectos nocivos achacados a las vacunas, detrás de todo eso, solo existen coincidencias, nada más, dice. Ah, entonces todos los prejuicios que se habló sobre la vacuna, o todo lo que le achacan a las vacunas, solamente son por coincidencia, en el tiempo y espacio de fenómenos independientes que encontramos relacionables desde nuestra interpretación, o sea, cada uno interpreta eso. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D o la E. Profesor, si la 4 es como una conclusión en la cual se, se refutan los prejuicios, la respuesta sería la E. Muy bien, jovencito. Ya tenemos la respuesta de la número 4, la E. E de enano. A ver, vamos a la número 5. La casa nueva. A ver. Entonces, tenemos que ver si hay alguna, si el texto inicia con, el texto puede iniciar con tres elementos. Número 1, puede iniciar con una definición. Número 2, puede iniciar con un problema. Número 3, puede iniciar con una presentación. A ver, ¿habrá una definición ahí? No, profe, no hay ninguna definición. Ya, entonces tenemos la número 2. ¿Habrá algún problema? ¿Una oración que indique un problema? Sí, profesor. En la número 3 se habla de un problema. El principal problema al que se enfrentan miles de compradores de casas es el precio del metro cuadrado. Muy bien, ya identificaste el problema. Ahora, busquemos una oración que desarrolle el problema. O sea, que lo explique. Que explique a la oración número 3. ¿Quién explica a la oración número 3? A ver, el principal problema al que se enfrentan miles de compradores de casas es el precio del metro cuadrado. Ya, seguramente el precio del metro cuadrado es muy caro. Entonces, ese es el problema que tienen los compradores. ¿No? Ya. Ah, claro. A ver. ¿Cuál sería la oración que desarrolle lo que dice la número 3? Pero con otras palabras. Este hecho obliga a familias enteras a apretujarse en casas muy pequeñas. Ah, claro. Como no pueden comprar casas grandes, entonces, ¿qué van a comprar? Casas pequeñas. Claro. Este hecho, ¿cuál sería el hecho? De que el precio del metro cuadrado es muy caro. Ese hecho va a obligar a las familias enteras a apretujarse en casas muy pequeñas. Ya. Entonces, después de la 3 viene la 1. Y ahora, entonces, le damos la número. Pero veamos si es que hay un conector de oposición. Alguien que se oponga a esa idea de vivir en casas pequeñas. ¿Habrá algún conector de oposición? ¿Cuáles son los conectores de oposición que tengo que buscar? Pero, sin embargo, no obstante. Ah, profe. En la 4 hay sin embargo. Ya. ¿Qué dice? Sin embargo, se puede vivir sin estrecheces en viviendas de reducidas dimensiones. A ver, se opone, ¿no? A lo que dice la 1. Claro, en la 1 dice que la familia, este hecho obliga a las familias enteras a apretujarse en casas muy pequeñas. Y en la 4 se opone a lo que se dijo. Dice, se puede vivir, dice, sin estrecheces. O sea, sin apretarse mucho, se puede vivir en viviendas de reducidas dimensiones. Guau, es algo diferente a lo que dice la 1, ¿no? Entonces, de la 1 sigue la 4. Ya. Ahora. Se va a poder vivir en viviendas reducidas, de reducidas dimensiones. ¿Y por qué dice que se va a poder vivir en viviendas en viviendas pequeñas? En viviendas de reducidas dimensiones. ¿Por qué se dice eso? ¿Cuál es la causa? Entonces, la causa puede estar en la 2 o puede estar en la 5. Profe, la causa yo creo que debe estar en la en la 2. porque dice todo ello es gracias a un concepto muy lógico que aplicamos en nuestro día a día. O sea, guardar aquello que no utilizamos. Ah, ya. O sea, hay un concepto lógico. Sí. Sin embargo, se puede vivir en viviendas pequeñas todo ello gracias a un concepto muy lógico. ¿Cuál es el concepto? Guardar todo aquello que no utilizamos. Ya, muy bien. Entonces, si nosotros guardamos todo lo que no utilizamos, vamos a poder tener más espacio. Claro. Y dice que gracias a un concepto muy lógico. ¿Y cuál sería ese concepto? Ah, nos queda la número 5. La denominada casa robotizada diseñada en 2017 ha hecho realidad esta idea. Ah, mira, van a... el concepto nuevo sería una casa robotizada que se ha diseñado en el año 2017 y esto ha hecho realidad la idea de poder vivir en casas muy pequeñas. Ese sería el concepto, ¿no? El nombre del concepto sería la casa robotizada. Bien, entonces, iniciamos con un problema, luego vino el desarrollo de ese problema, la explicación de ese problema, ¿no? Luego vino la oposición a esa idea con el conector de contraste, sin embargo, entonces, tenemos la 3, la 1, la 4. 3, 1 y 4. Luego vino, luego vino el concepto, la causa, la causa, la causa y del concepto y el nombre del concepto. La causa del concepto estaba en la 2 y el nombre del concepto estaba en la número 5. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C de casa. Muy bien, chicos. C de casa, casa, casita, vamos a la número 6. El precursor de Google, ya. Volvemos a repetir. ¿Cómo puedo iniciar el texto? ¿Con qué oración? Recordemos que tienes que iniciar con la oración que indique una idea general. Puede partir de tres elementos. Número uno, de una definición que te da una idea general. Puede partir de un problema, de un problema general o puede partir de una presentación. Se presenta una idea general o se presenta a un autor, a un personaje, se presenta a alguien. Bien, entonces, aquí, hay definiciones que, en qué alternativa encontramos una definición. No, profe, no hay definición. Ya. Entonces, hay que estar atentos a las definiciones y a los conectores de contraste. Profe, ¿quiénes eran los conectores de contraste? Sin embargo, pero y no obstante. Ah, profe, hay un sin embargo. Ya, hay que tener en cuenta ese sin embargo, ¿ya? Ahora, si no hay definición, hay que buscar un problema. ¿Habrá algún problema? No, profe, no hay problema. No, no se menciona en la palabra que hay un problema, nada. Entonces, buscamos el tercer elemento, la presentación de algún personaje. ¿En alguna oración se presenta a un personaje? ¿En qué oración se presentará a un personaje ya sea conocido o desconocido? Profesor, en la uno se presenta un personaje desconocido. Dice, Máximo Marciori es completamente un desconocido para la mayoría. Ah, ahí está, muy bien. Esa es la presentación de un personaje que puede ser desconocido o desconocido. Ya, la número uno inicia el texto. Máximo Marciori es completamente un desconocido para la mayoría. Ya, ahora, por una parte él lo conoce, pero, pero, tenemos ese conector de contraste. ¿Qué dice ese conector de contraste? Que se va a oponer a la idea anterior. Sin embargo, es posible que algunos de los que están leyendo esto ahora, hayan llegado hasta esta página gracias a él. Ah, mira, dice que Máximo Marciori es un desconocido. Sin embargo, es posible que algunos de los que están leyendo esto ahora, hayan llegado hasta esta página gracias a él. O sea, él será un desconocido, pero lo que leemos es gracias a él. Ah, pero fue interesante, ¿ah? Muy bien. ¿Y por qué debemos darle gracias a él? ¿Por qué, profesor? Muy buena pregunta. Tenemos que buscar un conector de explicación. Un conector de explicación que nos diga por qué es importante este personaje. ¿En qué oración habrá un conector de explicación? Lo curioso de su cabeza, ¿por qué? Porque es una explicación, ¿no? Porque, claro, claro, ¿por qué tienes hambre? Porque no almorzaste, no almorzaste, ah, tengo hambre porque no almorcé. Entonces, es una explicación. El por qué es un conector, ¿no? de explicación. Te explica la causa. Ya, yo quiero que me explique por qué es importante Marciori. Y ahí te está explicando por qué Marciori, ¿por qué Marciori es importante? Porque Marciori es el, es el matemático que ideó el famoso algoritmo de Google. Ah, profe, por eso es importante, porque él creó el algoritmo de Google. Sí, por eso es importante. Ay, ya. Entonces, ya tenemos la presentación del personaje en la número uno, tenemos que es un personaje desconocido, pero, pero es importante y eso no dice la número cinco, la cinco dice que Marciori es importante y en la cuatro nos explica de por qué es importante, porque él creó el famoso algoritmo de Google. Ya. Ahora tenemos que buscar una oración, ¿cuál nos queda? Ya tengo la uno, la cuatro y la, no, tengo la uno, la cinco y la cuatro. Ahora tengo que buscar una, la dos o la tres, una de esas dos que nos hable sobre Marciori, que nos sigas hablando, que nos siga hablando sobre Marciori y de su importancia, de por qué es importante, que siga hablando sobre su importancia. O sea, es importante porque es el matemático que dio el famoso algoritmo de Google. Ya, ¿qué más? ¿Por qué más es importante? ¿Dónde más nos explica su importancia? ¿En la dos o en la tres? Lo curioso es que Marciori de su cabeza salió el secreto que ha llevado a la compañía a Profe en la tres también nos habla su importancia. ¿Por qué? Porque dice que de su cabeza salió el secreto que ha llevado a la compañía a convertirse en una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Ah, ese sí es importante, ¿ah? Porque de su cabeza salió un secreto. Es un secreto de tu mirada y la mía. Ya, entonces, eso es importante, ¿ah? Ha salido un secreto de su cabeza y ese secreto ha llevado a la compañía a convertirse en una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Ya, y la última que nos queda sería la número dos. Lo curioso es que Marciori después de presentar de presentar ese secreto en una conferencia internacional se dio su idea para que la desarrollaran Larry Page y Sergey Brian. Entonces, esa número dos lo que hace es presentarse como un complemento a la como un complemento a la importancia de Marciori. Como como si fuera una un dato curioso, ¿no? Eso sería la la oración final. Entonces, volviendo a recapitular, en primer lugar estaría la presentación del personaje desconocido, la número uno. Luego tenemos el conector de contraste, algo que es desconocido, pero es importante, algo que se opone a este personaje, ¿no? O sea, será desconocido, sin embargo, es importante. Entonces, de la uno viene la cinco. Entonces, la respuesta está entre la A y la D. De la uno viene la cinco, y de la cinco teníamos que ver por qué es importante, y en la cuatro no se explicaba por qué es importante Marciori. Entonces, tengo la uno, la cinco y la cuatro. Puede ser la A o la D. Uno, la cinco y la cuatro. Y luego teníamos la tres o la dos, pero en la tres seguía hablando de su importancia. Por lo tanto, la respuesta es correcta, es la letra A, porque en la A nos habla sobre Marciori como personaje desconocido, luego nos explica que será desconocido, sin embargo es importante, en la cuatro nos explica su importancia, en la tres también nos explica su importancia, y en la dos nos explica un dato curioso que es complemento a la importancia del personaje. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A. ¿Se entendió? Perfecto, muy bien, jovencito. Vamos a la número siete. El móvil ideal. Móvil se refiere al celular, ¿ya? Bien, a ver, tenemos que iniciar buscando la idea general. La idea general puede partir de tres elementos. ¿Cuáles serán esos tres elementos? Número uno, definición. Número dos, problema. O número tres, una presentación. Puede presentar a un personaje conocido o desconocido. ¿Ya? A ver, ¿habrá una definición? No, profe, no hay definición. A ver, no hay una definición. Entonces, buscamos un problema. ¿Habrá algún problema? No, profe, no veo la palabra problema. Entonces, la presentación. ¿A quién se estará presentando? El título que dice el móvil ideal. Entonces, ¿a quién tenemos que presentar? ¿A una persona o a un celular? En este caso, busquemos una oración que presente al móvil, que presente de manera general, que presente de manera general a este aparato, ¿no? A ver, profesor. Es decir, la número uno dice, es decir, es decir, es un conector de explicación. No, eso no, no podía iniciar así. La dos, habla del marketing. La tres, conector de oposición. No, eso tampoco puede empezar con conector de oposición. La cuatro, tener un Galaxy S8, un iPhone 7 o un Huawei P10. Estos son ejemplos, ejemplos. Entonces, no puede ser la cuatro. La cinco dice, así, así, es la forma corta de así mismo. Así mismo, no, no puede iniciar con una, con esta de adición porque, porque recién va a empezar la oración. El así mismo o el así es cuando quiere agregar más información a lo que ya se dijo, pero todavía no se ha dicho nada. Por lo tanto, la que me queda es la dos. El marketing ha logrado que identifiquemos marcas y modelos con casi un estilo de vida. Ya. Aquí, ¿qué me está presentando entonces? Me está presentando de manera general el marketing. ¿Y qué ha logrado este marketing? Ha logrado que nosotros, los consumidores o los compradores identifiquemos las marcas y los modelos de un celular con casi un estilo de vida. es decir, que comparemos. Ha logrado, ha logrado que, que nosotros asociemos, que relacionemos el celular con un estilo de vida. Eso es lo que ha logrado el marketing. Hay personas que compran celular pero no, de mil soles pero no tienen para almorzar. Pero con los mil, con el celular ya ellos se creen ya súper poderosos y las chicas se creen súper poderosas con un súper celular. Ya, entonces, eso es lo que ha hecho el marketing pues, ¿no? Lo que ha hecho el marketing es relacionar, asociar la marca y el modelo de un celular con un estilo de vida. Ya. ¿Y ahí qué vendría? Está hablando de las marcas y modelos de un celular con estilo de vida. ¿Habrá alguna oración que se relacione con esas marcas y modelos del celular con un estilo de vida? Sí, profesor, en la número 4 hay un ejemplo de los celulares. Ah, ya, ahí se puede identificar las marcas. Entonces, después de la 2 viene la 5. Tener un Galaxy S8 o un iPhone 7 o un Huawei Pro P10 nos hace vivir una vida ilusoria, o sea, una vida de ilusiones. Muy bien, ese sería el ejemplo de la número 2. Ya. Ahora, ¿habrá algún conector que se oponga a esa idea? Como cuando alguien se va a casar y dice, hay alguien que se oponga y la gente dice, sí, yo me opongo. ¿Hay alguien que se oponga? ¿Qué conector de contraste se opone? ¿El sin embargo, el no obstante o el pero? ¿Cuál de los 3 habrá? Sin embargo, profe, en la 3. Sin embargo, merece la pena meditar qué móvil es el más adecuado. Claro, ese se está oponiendo, ¿no es cierto? La gente puede comprar cualquier celular y puede vivir de ilusiones. Se puede ilusionar con ese celular. Pero hay que, dice, sin embargo, merece la pena meditar. ¿Qué significa meditar? Reflexionar. O sea, no es comprar por comprar, es también reflexionar, ¿no? Se está oponiendo. Meditar se opone a la ilusión. Es importante meditar qué móvil es el más adecuado. ¿Qué móvil es el más adecuado? Ya, ya tengo la 2, la 4 y la 3. 2, 4 y 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D y de ahí vendría la 1. La 1 sería ¿vale la pena meditar qué móvil es el más adecuado? Y la 1 vendría a ser el ejemplo. Es decir, es decir, vendría a ser la explicación. El móvil más apropiado, idóneo para nuestras necesidades en función de distintos elementos. Claro, entonces, uno tiene que saber, uno tiene que saber tomar una decisión correcta al momento de comprar un celular. No comprarlo por una ilusión, sino comprarlo por una necesidad. Por eso dice, el móvil más idóneo para nuestras necesidades en función de distintos elementos. Tengo entonces la 2, la 4, la 3, la 1 y al final me queda la 5. Y la 5 me sigue hablando de las necesidades. Claro, porque la 5 lo que hace es hablar algo con respecto a la oración anterior. asimismo, así, no son las mismas necesidades de una ama de casa y la del gerente de una empresa. Claro, cada uno tiene diferentes necesidades, por lo tanto, cada uno debe tener un celular de acuerdo a sus necesidades. Claro, hay un celular para ama de casa, pero también hay celulares diferentes para un gerente, para el gerente de una empresa. Por lo tanto, la respuesta sería la letra que habíamos dicho, la D, ¿no? Sí, profesor, usted dijo la D. Muy bien, chicos, la D sería la respuesta correcta. Vamos a la 8. ¿Qué dice la 8? El eterno retorno. Ya, el eterno retorno. A ver, aquí vemos fechas, entonces tenemos que ordenarlo según el criterio cronológico. Cronológico viene de la palabra cronos, que significa tiempo. A ver, iniciamos con la fecha más ¿con quién iniciamos? Con la idea general o con la fecha más antigua. ¿Quién tiene la fecha más antigua? ¿Cuál es la fecha más antigua, 1992 o 1990? Profe, la fecha más antigua es 1990, por lo tanto, iniciamos con la número 4. En 1990 el Perú tuvo también un gobierno dividido. Ya, ¿en qué oración me va a explicar esa división del gobierno? Profe, en la número 3 dice que por un lado estaba Fujimori en el ejecutivo y por otro lado estaba la acción popular, el PPK y los liberales de Vargas Llosa en el congreso. Ya, ahí está el gobierno dividido. Por lo tanto, después de la 4 viene la 3. Ya, una vez que ya me explicó que hay que hay una división política ya tenemos que ver en qué oración una oración en donde ya no haya esa división política, una oración que nos indique que ya se acabó la división política o en qué año se acabó la división política. Profe, en la 2, en la 2 dice que Fujimori acabó con ellos el 5 de abril de 1992. Ahí está, ahí en esa fecha se acaba entonces la división política y Fujimori promueve la fecha del autogolpe. Luego de una campaña de hostigamiento y desprestigio, Fujimori acabó con ellos el 5 de abril de 1992 la fecha del autogolpe. Ya, esa sería la fecha en la que se acaba la división política. Entonces, tenemos cuatro 432 ¿Ya? Acuérdense, 432 ¿Habrá? ¿432? Sí, la A, profe. 432 De ahí vendría la 1 ¿Y la 1 tiene que ver con el tiempo? Sí, profe, porque dice ahora. Ahora es tiempo presente. Muy bien, jovencito. Ahora es el tiempo presente. Ahora la historia se repite con la hija del dictador. Está en el ADN del Fujimorismo el autoritarismo, el rechazo al equilibrio de poderes y a la democracia. Es una pregunta, ¿no? El autor está haciendo una pregunta sobre el autoritarismo de los Fujimori. Entonces, la oración que sigue también tiene que tiene que seguir la secuencia de la oración 1. Seguir con la con las preguntas. y la 5 dice ¿Hasta cuándo va a durar el sometimiento del Ejecutivo al Congreso? Es como es una oración que complementa la reflexión, ¿no? La reflexión política de nuestro país. Por lo tanto, la secuencia sería 3 no, 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 ¿qué estoy hablando? La 4, pues, 1990. 4, 3 es la explicación de la 4, la explicación de la división política. De ahí viene la 3, que es 1992, fecha en que se acaba la división política. 4, 4, 4, 3, 2, 1, 5, la A, 8, la A. Muy bien, chicos, 8, la A ya, A de avión. 9, el techo de las computadoras. Ya, entonces, en este texto nos van a hablar de las computadoras. Claro que sí, muy bien. Ahora, profe, ¿qué significa el techo de las computadoras? El techo significa el límite. Ah, ya, hasta dónde llegan las computadoras. Claro, bien. Ahora, podemos iniciar con una definición, un problema o una presentación. Profe, no hay definición. Ya, profe, ahí está la palabra problema. Puede iniciar con la número 1. Pero dice, para otros problemas, entonces, antes de la 1, ya se mencionó, ya se mencionó algunos problemas. hay que buscar en qué oración ya se mencionó a los problemas. Ah, profe, en la 3 también habla de problemas. Una infinidad de problemas, dice, una infinidad de problemas de cómputo no tendrá solución nunca. Los llamamos problemas indecidibles. profe, pero en la 4 también hay, mencionan los problemas. Dice, gran parte de la ciudadanía tiende a pensar que las computadoras pueden resolver todos los problemas. Ya, ¿cuál de las dos oraciones, la 3 o la 4, cuál de las dos me da una idea general? La 3 o la 4, ¿con qué oración se puede iniciar el texto? A ver, gran parte de la ciudadanía tiende a pensar que las computadoras pueden resolver todos los problemas. Ah, ya, profe, esto es un prejuicio, ¿ah? La gente cree que se puede, la gente cree que, que se puede resolver todos los problemas. O sea, la gente cree que las computadoras pueden resolver todos los problemas. Sí. Es un prejuicio, ¿no? Y la 3 que dice, una infinidad de problemas de cómputo no tendrán solución nunca. ¿Está afirmando o está presentando una idea general? Profe, está afirmando, dice que no va a tener solución nunca, es decir, los llamamos problemas indecidibles. No, profe, parece que fuera la 4 porque en la número 3 hay dos puntos. Esos dos puntos es una explicación. Claro, es una explicación, pero tenemos que buscar no una explicación, sino una presentación. Por lo tanto, la, la, la oración que va a iniciar el texto sería la 4. ya, entonces ya tenemos el inicio. Gran parte de la ciudadanía tiende a pensar que las computadoras pueden resolver todos los problemas. Ya, ahora, es un prejuicio, ¿no es cierto? Porque cree que todo, todo el mundo cree que la computadora soluciona todo, van a solucionar todo. Ya, ahora, tenemos que buscar una oración que explique eso, alguien que explique eso, de que las computadoras no van a poder resolver todo. ¿Un conector de explicación cuál sería? Para, ¿por qué, una infinidad, o los informáticos sabemos? No, profe, el por qué. Usted dijo hace un momento que el por qué era un conector de explicación, que explicaba la causa de algo. Claro, conector de explicación, porque asumen que su potencia de cálculo crece continuamente. Ah, ya, profe, entonces, como los ciudadanos creen que las computadoras pueden resolver todos los problemas, ellos asumen que su potencia de cálculo crece continuamente. Claro, entonces, de la cuatro vendría la dos, un conector de explicación, y luego, tendríamos que, tenemos que buscar algo que se oponga a esas ideas, ¿no? Algo que se oponga a esas ideas. Busquemos un conector de oposición, un conector de contraste, en relación a ese prejuicio. A ver, ¿quién se opone a lo que se ha dicho? A ver, dice que los ciudadanos, los ciudadanos, piensa que las computadoras pueden resolver todos los problemas. Y lo dicen porque asumen que su potencia de cálculo crece continuamente. ya. ¿Alguien que se oponga a eso? Ah, profe. Acá en la cinco dice, los informáticos sabemos en cambio que no es así. Ah, ahí se está oponiendo, ¿no es cierto? Se está oponiendo a lo que se dijo. Y ahí está la negación. el no, el no. Los informáticos sabemos en cambio, en cambio, conector de oposición, en cambio, no obstante, sin embargo, pero, los informáticos sabemos en cambio que esto no es así. Ya. Entonces sería cinco, dos, no, cuatro, dos, cinco. Cuatro, dos, cinco. Ah, la respuesta es la C. Ya. Y después del conector de, y después del conector de contraste, buscamos los problemas. Claro, sabemos que esto no es así. ¿Por qué? Porque las computadoras no pueden resolver todos los problemas. A ver, hay que mencionar los problemas. ¿Dónde están los problemas? Ya. Profesor, en la número tres, ahí habla de los problemas. Ya, muy bien. Que explique, que explique los problemas. Una infinidad de problemas de cómputo no tendrán solución nunca. Los llamamos problemas indecidibles. Ya. Ahí están los problemas, ¿no? Claro. Y, luego de la tres, la única que me queda es la uno. Para otros problemas, existen algoritmos que los resuelven. Pero, 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 empleando para ello tanto tiempo de cálculo que, a efectos prácticos, es como si fueran irresolubles. Es decir, los llamamos problemas intratables. O sea, que no se pueden tratar. Al final, nos dimos cuenta de que, de que hay muchos problemas con las computadoras y que esos problemas hacen que no se puedan tratar. ¿Ya? Hay problemas indecidibles y hay problemas intratables, ¿no? Por lo tanto, tenemos la, tenemos la idea general del problema, la cuatro, luego viene la explicación que es la dos, luego viene la idea contraria, la cinco, y luego la tres que son los, la presentación de los problemas, y la uno que también es una oración que complementa a esos problemas. La respuesta sería la letra C de casa. Muy bien, jovencito. Vamos a la número diez, sin mucha gloria. Sin mucha gloria se refiere a la leche gloria, ¿ya? O sea, no hay que tomar mucha leche gloria. ¿Por qué, profe? A ver, tenemos que buscar la oración que inicie el texto. Podemos iniciar con una definición de lo que es la leche, qué cosa es la leche, no, no hay, en ninguna oración menciona qué es la leche. Podemos iniciar con una, un problema, como habíamos visto en el ejemplo anterior. No, profe, acá no hay ningún problema. Ya, entonces podemos iniciar con la presentación del tema. Presentación del tema. Ya. ¿Cuál es el tema, profe? La leche gloria. Ya, tenemos que buscar una oración que presente el tema. ¿Y cuál es el tema, profe? El tema sería, a ver, tenemos que leerlo, pues. Número uno, el ente regulador Indecopy ordenó el pasado miércoles retirarlas del mercado. Ah, Indecopy ordenó retirar la leche gloria. Dos, los gerentes de gloria evalúan el impacto que tendrá esta medida en la ganancia de la empresa. ¿Qué verdad? Ahí tiene que ver mucho el tema económico. Tres, los consumidores peruanos descubrieron el engaño hace una semana después de que la autoridad panameña prohibiera la importación y venta de las dos presentaciones de la línea Pura Vida debido a que en la etiqueta decía que era leche evaporada sin serlo. Wow. Cuatro, los consumidores cuestionan a Gloria por haber vendido dos de sus productos como leche evaporada sin serlo. Ah, profe, parece que la tres y la cuatro están relacionados, ¿ah? Sí, ¿no? La tres y la cuatro. Y la cinco dice Gloria, la empresa de lácteos líder en el Perú afronta críticas de los consumidores. Profe, la número cinco parece una idea general porque está mencionando casi todo y y todo este texto se trata sobre la leche Gloria y la leche Gloria es, no, la Gloria es la empresa de lácteos líder en el Perú y esa empresa está afrontando críticas de los consumidores y casi en la mayoría de las oraciones se habla sobre esa crítica, ¿no? Los consumidores están criticando a la empresa Gloria entonces la número cinco está presentando el tema y el tema vendría a ser la crítica de los consumidores. Muy bien, muy bien, la cinco entonces sería nuestra idea general, presentación del tema que sería la crítica de los consumidores. Ya, ahora, ¿por qué los consumidores critican a la empresa Gloria? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde está? ¿En qué oración está la causa del motivo? Causa, motivo, razón, circunstancia. Ah, profe, a ver, ¿cuál es la causa de la crítica? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué lo critican? Profesor, ahí está, en la cuatro está profe, lo critican y lo cuestionan a la empresa Gloria, los consumidores cuestionan a Gloria, ahí, ahí está la causa, profesor, ¿cuál es la causa? Por haber vendido dos de sus productos como leche evaporada sin serlo, ese vendría a ser la causa, entonces, ¿por qué lo critican? Porque la empresa vendió dos de sus productos como leche evaporada y no eran leche evaporada, profe, entonces, wow, entonces están vendiendo gato por liebre, ya, después de la cinco viene la cuatro, ¿ya? Ahora, vamos a la número, ¿a qué número vamos? ¿En qué oración se descubre ese engaño? Claro, porque en la cuatro habla del engaño, ¿no? Que han vendido leche evaporada y no era leche evaporada, nos han engañado, ¿en qué oración hablan sobre ese engaño? ¿En qué oración se descubre el engaño? ¿En la uno, en la dos o en la tres? No, en la uno no, profe, en la uno habla de Indecopy, en la dos habla del tema económico, de las ganancias de la empresa Gloria, entonces, en la tres, profe, en la tres, ahí está, profe, la palabra engaño, los consumidores peruanos descubrieron el engaño, ahí, ahí, profe, en la tres, nos está explicando cómo se descubre el engaño, los consumidores peruanos descubrieron el engaño hace una semana, después de que la autoridad pranmeña prohibiera la importación y venta de las dos presentaciones de la línea Pura Vida, debido a que en la etiqueta decía que era leche evaporada, sin serlo, ahí está, esa es la explicación de la cuatro, profe, en la tres, ahí nos está diciendo cómo se descubrió el engaño, ya, perfecto, ahora, ¿cuál sería la consecuencia? Ya nos engañaron, ya está todo, pero, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué pasa si una empresa engaña al consumidor? ¿Quién, cuál sería la consecuencia? ¿Quién va a, la empresa engaña a los consumidores y los consumidores se quejan? ¿Ante dónde se van a quejar? ¿Ante qué empresa? ¿Ante qué institución se van a quejar? Profe, ante Indecopy, ya, entonces, ¿cuál sería la consecuencia de una empresa? La consecuencia de una empresa que engaña al consumidor, ¿cuál sería la consecuencia? Ah, profe, si la empresa engañó a los consumidores, Indecopy lo puede retirar del mercado, ahí dice, profe, la número uno dice, el ente regulador Indecopy ordenó el pasado miércoles retirarlas del mercado, ah, va a retirar a la leche gloria, profe, a las leches que son falsas, ah, ya, ya, ya sabemos cuál es la consecuencia, ¿no? Indecopy ordena retirar del mercado a las, a la leche que son bambas, las leches falsificadas, y de ahí ¿cuál quedaría? La número dos, profe, ¿eso cuál sería, profe? ah, sería la consecuencia, la consecuencia de la medida, de la medida que han tomado Indecopy, ¿y cuáles son esas consecuencias, profe? Los gerentes de gloria evalúan el impacto que tendrá esta medida en las ganancias de la empresa, claro, si Indecopy va a tomar medidas al respecto, entonces, ese, estas medidas van a tener impacto, van a tener mucho impacto en la empresa gloria, por eso que los gerentes van a evaluar ese impacto que va a tener estas medidas con respecto a las ganancias de la empresa, a los empresarios les interesan las ganancias, esa va a ser una consecuencia, profe, en la uno consecuencia y en la dos también consecuencias, claro, entonces, hemos iniciado con la idea general, la cinco, presentamos a la empresa gloria, la cual afronta críticas de los consumidores, luego, hemos visto que, hemos visto la causa de esas críticas, ¿no? ¿por qué criticaron? por haber vendido dos de sus productos como leche evaporada, sin serlo, de la cinco era la cuatro, entonces, la respuesta estaba entre la D y la E, y de la cuatro, ¿a dónde nos fuimos? a descubrir el engaño, a la tres, profe, porque ahí dicen cómo descubrieron el engaño, la cinco, la cuatro y la tres, por lo tanto, la respuesta es la letra D de dado, cinco, cuatro, tres, uno, dos, uno consecuencia, dos también consecuencia, bien, chiquitines, vamos a la número once, justicia y dinero, a ver, ¿qué dice con respecto a la justicia y dinero? a ver, habíamos dicho que tenemos que iniciar con la idea general, ¿quién es la idea general? a ver, profe, busquemos la oración que introduce el tema, el tema nos habla sobre, ¿sobre qué nos habla el tema? justicia y dinero, profesor, a ver, leamos, y nos vamos a dar cuenta qué cosas, cuál es el tema, de qué está hablando el texto, ¿ya? número uno, muchos ciudadanos consideran que los honorarios de los abogados y los demás costes asociados al proceso son muy elevados, dos, algo que no debe sorprender, pues, en el país norteamericano no es raro tener que suscribir un préstamo personal para obtener la liquidez necesaria para afrontar un juicio, tres, en este contexto, según una reciente encuesta realizada en los Estados Unidos, casi un tercio de las empresas entrevistadas declaran que se han visto obligadas a renunciar a presentar litigios por restricciones presupuestarias, y número cuatro, una de las quejas más frecuentes sobre la justicia es el alto coste que hay que afrontar para iniciar un litigio. Ah, profe, entonces, iniciar un litigio cuesta muy caro, claro que sí, y en la cinco dice, un veinte por ciento de las mismas han desistido de las, de la, de demandas ya iniciadas por no estar dispuestas a seguir soportando los gastos legales, claro, entonces ya tenemos ya, el dinero significa el alto costo, el alto costo, ¿no? El alto costo para iniciar un litigio, un litigio es un proceso judicial, pues, ¿no? Un proceso, o sea, si uno quiere, si uno quiere llevar un proceso judicial, tiene que pagar al abogado, pues, ¿no? tiene que pagar al abogado, tiene que pagar, ¿cómo le llama acá? El costo, ¿no? El coste, el coste, los demás costes, y ahí había la palabra coste, decía, el alto coste, tiene que pagar a los abogados, pues, ya, es lo que los abogados ganan bien, chicos, ¿ah? Ya, ahora, ¿cuál sería la idea general? La idea que nos habla del alto costo de la justicia, ¿en qué oración me habla del alto costo de la justicia? Dinero, mucho dinero, si queremos justicia, tenemos que tener dinero, si no tienes dinero, los abogados no te ayudan, y puedes ir a la cárcel, entonces, ¿en qué oración me habla sobre el alto costo, el alto costo para obtener justicia? En la número, en la número cuatro, profe, una de las quejas más frecuentes sobre la justicia es el alto coste que hay que afrontar para iniciar un litigio, esa sería la idea general, profe, eso resume todo, las dos palabras, la justicia y el dinero, muy bien, iniciamos con la número cuatro, ahora, busquemos una oración que explique esto, que explique el alto costo de la justicia, ¿en qué oración me explica? A ver, busquemos un conector, un conector de explicación, no hay profe, a ver, habíamos iniciado con la número cuatro, ahora, profe, en la número uno dice, muchos ciudadanos consideran que los honorarios de los abogados y los demás costes asociados al proceso son muy elevados, ahí está explicando también profesor, está explicando que los honorarios de los abogados y los demás costes asociados al proceso son muy elevados, está explicando lo que dijo en la número cuatro, ya, entonces, de la cuatro va a la uno, ahora, veamos, si hay pruebas de ello, hay pruebas, las pruebas pueden ser encuestas, las encuestas también son parte, no pruebas, tenemos que comprobar, verificar y demostrar si verdaderamente se está pagando mucho por obtener justicia, a ver, ¿cuáles son esas pruebas profesor? puede ser una encuesta, una encuesta sobre el alto costo, ¿en alguna oración habrá una encuesta? sí, profe, en la tres, en este contexto, según una reciente encuesta realizada en los Estados Unidos, casi un tercio de las empresas entrevistadas declaran que no, que se han visto obligadas a renunciar, a presentar litigios por restricciones presupuestarias, ya ven, hasta las empresas también han tenido juicios y han tenido que renunciar, ¿por qué? porque saben que no van a poder pagar mucho, entonces, aquí nos está hablando, ¿no? esta es la prueba, en la número tres, es la prueba de que las, hasta las empresas renuncian a presentar litigios, ¿y por qué? por restricciones presupuestarias, ya, entonces teníamos la cuatro, la uno y la tres, ya, entonces se hizo la encuesta en los Estados Unidos, ¿no es cierto? sí, ahora, la encuesta tiene porcentajes, toda encuesta tiene porcentajes, ¿no? ¿habrá alguna oración que explique algunos datos de esa encuesta, algunos datos estadísticos sobre la encuesta? sí, profe, en la cinco, un veinte por ciento de las mismas han desistido de demandas ya iniciadas por no estar dispuestas a seguir soportando los gastos legales, ahí nos está especificando, ¿no? nos está dando de manera más precisa lo que, lo que se obtuvo de la encuesta, un veinte por ciento de las mismas han desistido, o sea, de las mismas se refiere a las empresas, ¿no? un veinte por ciento de las empresas ya no quieren demandar, ¿por qué? porque no soportan los gastos legales, perfecto, entonces la uno era la cuatro, ¿no? iniciamos con la cuatro, el cuatro introduce el tema de justicia y alto costo, de ahí nos fuimos a la número uno, que era la explicación del alto costo, de ahí buscamos una encuesta, que era la número tres, esa encuesta son las pruebas, las pruebas del alto costo para obtener justicia, la tres es una prueba, porque toda encuesta es una prueba, pues, entonces, de la encuesta nos fuimos a un dato preciso que era, que estaba en la número cinco, el veinte por ciento, ya, entonces, tenemos cuatro, uno, tres, cinco, cuatro, uno, tres, cinco, bingo, cuatro, uno, cinco, ¿dónde está? ¿está en la A o en la C, profe? A, una de las dos, cuatro, uno, tres, cinco, A, profe, en la A, y de ahí viene la dos, ¿la dos qué sería, profe? la dos sería una oración que complemente las estadísticas señalando ya un extremo, o sea, como que se está alejando ya del tema, dice, algo que no debe sorprender, pues, en el país norteamericano, no es raro tener que suscribir un préstamo personal para obtener la liquidez necesaria para afrontar un juicio, es decir, que no debe sorprendernos que en Norteamérica la gente, los ciudadanos, piden un préstamo para obtener dinero, para obtener liquidez, y con ese dinero van a poder afrontar un juicio, si no tienen dinero, no van a poder enfrentar un juicio, por eso que ellos piden un préstamo para eso, cuando alguien tiene problemas legales, entonces tiene que pedir un préstamo, ese es un dato que se complementa con los datos estadísticos que hemos mencionado en la número 5, bien, por lo tanto, la respuesta correcta estaba en la A, en la A, profe, muy bien, 11, la letra A, vamos a la número 12, ¿qué dice la 12? enemigos de la Sunedu, igual, enemigos de la Sunedu, ¿quiénes son los enemigos de la Sunedu, profe? eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? veamos, ¿dónde habrá una idea general? ¿en qué oración está la idea general? ¿en qué oración? a ver, profe, el tema parece que es la ley universitaria, porque se está repitiendo, ¿qué oración? mira, entonces, tenemos que buscar una oración que resuma todo lo que va a ser la ley universitaria, ya, profe, la respuesta está entre la 1 y la 3, una de las dos resumen, todo lo que va a ser la ley universitaria, ya, ¿en cuál de las dos se expone de modo general a esa ley universitaria? ¿en la 1 o en la 3? en la 1 dice que la ley universitaria crea, crea la Sunedu, y en la 3 dice que la ley universitaria es buena, y hay que hacerle solo algunos ajustes, ¿cuál te está presentando? ¿cuál de las dos oraciones te presenta? profe, en la 1 dice que crea la Sunedu, pero crear la Sunedu sería una presentación, o una característica, ah, profe, esa sería una característica, ya, entonces la 3 sería la presentación, ya, la ley universitaria es buena, y hay que hacerle solo algunos ajustes, ya, iniciamos con la 3, de ahí nos vamos a, a lo que, a lo que hace la ley universitaria, a su característica, porque ya tenemos la presentación de la ley, ahora veamos qué es lo que hace la ley, cuál es su característica, crear la Sunedu, muy bien, de la 3 nos vamos a la 1, porque es la característica, la ley universitaria crea la Sunedu, de la 3 a la 1, ¿en qué alternativa hay 3 y 1? a profe, en la B, muy bien, y de ahí viene la 2, ¿qué dice la 2? existen algunos grupos que solo apuntan a echarse abajo la Sunedu, esto sería, ¿qué cosa? esto sería la actitud contraria, ¿no? claro, es la parte opuesta, a lo que se dijo, claro, por un lado te hablan de la ley universitaria, y por otro lado, por un lado te dice que la ley universitaria crea la Sunedu, si lo va a crear, es por algo, entonces, pero en la, en la, en la 2 es algo opuesto, en la 2 más bien dice, existen algunos grupos que solo apuntan a echarse abajo la Sunedu, ya ves, se opone, ¿no? se opone a la número 1, hay personas que, que cumplen con la ley, crean la Sunedu, y hay personas que quieren echarse abajo la Sunedu, profe, ¿y por qué, y por qué se quieren echar abajo la Sunedu? ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta, tenemos que buscar entonces, ¿cuál es la causa de por qué se quieren echar abajo la Sunedu? ¿cuál es la causa? a ver, me queda, me queda la 4, y la 5, ¿cuál es la 2 sería la causa para echarse abajo la Sunedu? ah, profe, en la 5 parece, dice, en la 5 dice, alegan que la Sunedu viola la autonomía universitaria, ah, por eso se quieren bajar a la Sunedu, porque viola la autonomía universitaria, sí, profe, por eso, ya, entonces la 5 sería la causa, y, y la 4 tiene que relacionarse, la que queda es la 4, ¿no? eso tiene que relacionarse con la causa, que se dijo en la número 5, sí, profe, sí se relaciona, dice, en el fondo, solo buscan restablecer la Asociación Nacional de Rectores, la ANR, la vieja articuladora de mafias que manejaron el podrido sistema universitario, ah, ya, es como una conclusión, ¿no? en el fondo, al final, solo quieren eso, restablecer la ANR, nada más, muy bien, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B, vamos a la número 13, ¿qué dice la 13? a ver, iniciamos con una idea general, a ver, ¿habrá definición? no hay definición, ¿habrá un problema? no encuentro la palabra problema, ¿habrá una presentación? ¿se presenta a un personaje conocido o desconocido? sí, profe, acá hablan de un personaje, ¿cómo se llama ese personaje? Joseph Schumpeter, ya, ¿y qué se va a hablar sobre ese personaje? ah, profe, dicen que para el economista Joseph Schumpeter, la lógica del capitalismo está vinculada al concepto de destrucción creativa, hay un concepto, hay un concepto, ya, entonces, iniciamos con la número 2, porque nos está presentando un personaje que tiene un concepto vinculado al capitalismo, ese concepto es el de destrucción creativa, ahora, ¿en qué oración me explica sobre ese concepto? ah, profe, la 3 no puede ser porque dice al final, ya, sin embargo tampoco, porque sin embargo es un conector de oposición, ya, entonces, la explicación de la, del concepto de destrucción creativa, debe estar en la 1, o debe estar en la 5, ¿en cuál de las 2 está? profe, en la 5, en la 5 dice que, una actividad, una innovación tecnológica, permite aumentar la productividad, y ofrecer a los ciudadanos nuevos servicios y productos que, destruyen empresas, y puestos de trabajo, a eso se llamaría, destrucción creativa, a profe, destruir las empresas, y también los puestos de trabajos, claro, ahora, entonces, se va a destruir las empresas, y se va a destruir, los puestos de trabajos, ahora, tenemos que buscar, una, idea, todas las ideas, están de acuerdo a eso, al concepto, al concepto de destrucción creativa, pero, ahí había un conector de oposición, que se opone a eso, no se opone, a la destrucción de empresas, y puestos de trabajos, que, conector de oposición, ¿dónde está? en la 4, profe, sin embargo, aquellos empleos, son sustituidos, por otros, creados, por la innovación, o sea, ese conector de oposición, se está oponiendo, a la destrucción de empresas, ya, claro, no deben destruirse las empresas, ¿no? porque si no, la gente se va a quedar desempleada, claro, sin embargo, dice, en la 4, sin embargo, aquellos empleos, son sustituidos, por otros, creados, por la innovación, ah, profe, entonces, no se van a quedar desempleados, no, no se van a quedar desempleados, sino que, van a ser sustituidos, esos trabajos, esos empleos, van a ser sustituidos, por otros, creados, por la innovación, ah, por eso le llaman, que destrucción creativa, profe, porque se va a crear, nuevos trabajos, claro, entonces, comenzó con la 2, luego, vino la explicación, en la número, 5, luego, vino la oposición, a la idea, del desempleo, y eso está en la 4, tenemos, 2, 5, 4, 2, 5, 4, profe, la 1, pues, en la 1, dice, en la letra A, 2, 5, 4, y de ahí, vendría, profe, la explicación, de la idea anterior, la idea anterior, ¿cuál era? Ah, que los empleos, se van a sustituir, por nuevos, por otros, creados, por la innovación, ya, y de ahí, la 1, dice, ¿no? Así, el capitalismo, genera un desarraigo, permanente, pero, también, proporciona la solución, el intercambio, de unas actividades, por otras, claro, no van a estar desempleadas, sino que van a, van a surgir, nuevas actividades, se van a cambiar, unas actividades, por otras, dejarán unas actividades, para, tomar, nuevas actividades, la 4, la 4, explica, el concepto, de destrucción creativa, y la número 1, explica, lo que dijo, la número 4, muy bien, y al final, profe, una conclusión, al final, sería la conclusión, al final, habría, un juego, de suma positiva, es decir, que los resultados, al con, al no quedarse, sin empleo, o sea, no va a haber desempleo, sino que los, los trabajadores, van a ser, reemplazados, no, en otro trabajo, van a ser sustituidos, lo van a llevar, a otros trabajos, van a cambiar de actividad, todo eso, no, por lo tanto, va a haber un juego, de suma positiva, dice, un juego, de suma positiva, esa venía, la conclusión, por lo tanto, la respuesta, sería, en la letra A, bien chicos, bien chicos, si se entendió todo, perfecto, perfecto, si se entendió, dejen sus comentarios, para, seguir con, la parte número 2, del plan de redacción, muchas gracias, yo soy el profesor Manuel Lainez, y conmigo, ha sido, todo por hoy, cuídense bastante, nos vemos, chau totales, gracias, vamos a ver, todos los últimos momentos, Gracias por ver el video.